No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arroro mi niño, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. Arroro mi niño, arroro. Te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor.